Música Esta es nuestra imagen del día Inconcebible desde todo punto de vista que sobre testo del desarrollo de la ciudad se pretenda continuar incursionando en los bolsillos de los barranquilleros Inconcebible que se pretenda echar mano de las exiguas finanzas de los hogares de quienes con mucho esfuerzo adquieren un vehículo para cobrar más dinero cuando deberían diseñarse políticas para el espacio público y obligar a los constructores de centros comerciales y edificaciones a dejar amplias zonas, además de las verdes, para el estacionamiento Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co En Facebook y Twitter estamos como arroba las noticias de Telecaribe 630 Tenemos toda la información nacional aquí en las noticias y estos son los titulares Por polémica entre iglesia católica y sepultureros en Riuacha familiares de un hombre debieron esperar por varias horas para darle cristiana sepultura Guerra de panfletos en Barranquilla Criminales amenazan a funcionarios del INPEC y del CTI Contundente golpe de la policía a banda de extorsionistas en Baranoa 11 capturados Las zonas azules no es un tema de interés sino un negocio particular En Pescaíto se vende la marihuana libremente Accidentes domésticos al año causan la muerte de 2.500 niños en Colombia Por lío de regalías capturadas propietarias de la Universidad de Sinú en Córdoba Se posesionó Lenín Moreno, presidente socialista de Ecuador Se dieron inicio las obras del Palacio de Combate para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Aquí les tengo toda la información La Secretaría de Cultura lanza un proyecto cultural con el fin de transformar las vidas de jóvenes y niños del departamento Ya nos vemos Bien y muchísima atención porque crece la polémica entre la iglesia católica y sepultureros en Riuacha Por el acceso al cementerio central La discordia provocó que un cadáver durara varias horas esperando que aparecieran las llaves del Campo Santo Las llaves de acceso al cementerio enfrentan a la iglesia católica en Riuacha Con la ONG encargada de sepultar a las personas de escasos recursos Ha sido tanta la polémica que feligracias realizaron un plantón para apoyar al párroco de la catedral Sonia Bermúdez, la sepulturera más antigua del departamento, entregó su versión Porque la idea no era chocar ni con la fe, ni con la iglesia católica, ni con el padre Jefferson Ariza Esa no era la idea Pero que pasa Que resulta de que yo como todo el mundo conoce, lidero una gran obra social Una obra de misericordia, la de enterrar a los muertos Toda una vida, 46 años entregada, alma, vida y corazón a mi obra social Las noticias quiso conocer la opinión de la iglesia católica Y verse a la insistencia en llamadas telefónicas, no fue posible La información desde Riuacha con Yuri Reales Magdalena en las noticias Un compromiso con la verdad Insólito Y una guerra de panfletos firmados por bandas criminales Tienen en alerta a funcionarios del CTI, policía e INPEC en Barranquilla Una guerra de panfletos de bandas criminales Ha prendido las alarmas entre las autoridades por amenazas de muerte a funcionarios del INPEC y del CTI en Barranquilla A través de una página web que se atribuyen Supuestos miembros de las autodefensas gaitanizas de Colombia Llamados Clan del Golfo Desmintieron ser los autores del panfleto En el que se amenaza a miembros del CTI de la Fiscalía y la Guardia del INPEC En el mismo comunicado Desmienten ser los responsables del plan pistola Que hasta el momento ha dejado 15 policías muertos Y más de 2 heridos en diferentes ataques perpetrados en el país Durante esta semana Luego del asesinato del auxiliar de la policía en Barranquilla Se conoció otro comunicado Firmado por funcionarios de la Fiscalía En el que alertan De que miembros de la banda criminal de los costeños Conocidos como los hermanos Borré Barreto Y alias Teoguillo Anuncian ataques Contra miembros del INPEC Funcionarios del CTI y civiles A quienes señalan de pertenecer a la insurgencia La alerta a la que hace referencia Este oficio interno del CTI Tiene fecha del 23 de mayo Y señala que los ataques serían cometidos El 24 y 25 de mayo Esta situación ha encendido las alertas Entre las autoridades de la ciudad Y los trabajadores penitenciarios Decimos a todas estas personas que están interesadas En hacerle daño a cualquier personal del cuerpo Que usted violencia Que nosotros somos defensores de derechos humanos Y estamos haciendo nuestra labor correctamente Lo mejor que podemos Hace el consultado sobre la alerta Esto respondió el alcalde de Barranquilla Perdón, no tengo información Apenas voy a hablar con el comandante de la policía Hay una información que ustedes me están diciendo Pero para mí no es oficial aún Hasta el momento Ni policía ni fiscalía ha querido referirse A la circulación de estos panfletos Firmados por organizaciones criminales Eufemísticamente llamados por las autoridades Bandas delincuenciales Y que para los defensores de derechos humanos Son grupos paramilitares Con estructuras definidas Al servicio de organizaciones de extrema derecha Que están en la legalidad Bien, a propósito de esta nota Vamos a leer algunos apartes Del comunicado que han emitido las autoridades Abro comillas Las autoridades militares policiales Conjuntamente con la alcaldía de Barranquilla Rechazamos de manera contundente El contenido amenazante del documento Que se está atribuyendo A la banda delincuencial de los costeños En cabeza de Víctor Carlos Y los hermanos Borré Barreto Quienes se encuentran capturados y condenados Por los delitos de extorsión Homicidio, narcotráfico Entre otros En diferentes cárceles del país Cierro comillas Y en Villa Olímpica Podrás adquirir la mejor inversión de tu vida Contamos con viviendas Con todo lo que tu familia necesita Zonas de recreación Deportivas Cómodas Salón social Parroquia Católica Y gracias a Valorcom Ya se están instalando Las lámparas En el boulevard De las 58 Con esto contribuimos A la seguridad De la comunidad En general Villa Olímpica Kilómetro 3 Vía Galapa Teléfono 382-3155 Y 314-782-0938 Tenemos más información 11 integrantes De la banda delincuencial De los costeños Fueron capturados Y señalados De extorsión Y homicidios En el Atlántico Un nuevo golpe A las estructuras Dedicadas a la extorsión El homicidio Y el tráfico De drogas Fue asestado hoy Por la policía Del Atlántico Tras la captura De 11 sujetos Pertenecientes A la banda delincuencial De los costeños Según información Entregada por el comandante De la policía Del Atlántico Estas personas Habían sido capturadas Y tras salir De la cárcel Por tener nexos Con estructuras Dedicadas al crimen Organizado Se reagruparon Para continuar Delinquiendo Ellos operan Con disidencias De bandas anteriores Que delinquían En el área Metropolitana De Barranquilla Entonces son disidencias Que vuelven A reorganizarse Y a volver A tener Las economías Ilegales En el departamento Del Atlántico A la organización También le figuran Varios homicidios Son dos homicidios Selectivos Que se presentaron Allá por la modalidad De sicariato Allá en el municipio De Verano La estructura liderada Por la Crespa Y Duber Están señalados De coordinar La distribución El transporte Y la venta De superfacientes En los municipios De Soledad Sabana Grande Santo Tomás Palmar de Varela Baranoa Y Sabana Larga ¿Y qué hay Tras la privatización Del espacio público En Barranquilla? Mientras que en Cartagena Los concejales Rechazaron Una medida similar Y en Bucaramanga El presidente del consejo Denuncia que hay mafias Tras estas zonas De parqueo Aquí en Barranquilla Se aprueba el proyecto Aún en contra De lo que dice el POP Y sin saber Quién se lucrará Con esta medida impopular Sobre texto De que se trata De un tema De interés A la ciudad Nuevamente Concejales de Barranquilla Incursionaron En el bolsillo De sus habitantes Al aprobar Un proyecto de acuerdo En el cual Se privatiza El espacio público Sin que se haya explicado A las arcas De quién van Las utilidades Ni qué beneficios Obtendría la ciudad Parece que existe Un temor En los concejales De Barranquilla De oponerse A las iniciativas Que vengan Del gobierno O que Las iniciativas Que salen Del consejo Son básicamente Una lisonja Permanente A la administración Distrital En Cartagena En Cartagena Se declaró Impopular La medida Que se propuso En el cabildo De la ciudad Y en Bucaramanga Son particulares Quienes han sacado Aprovecho De las zonas De parqueo Privadas En espacio público Aunque los concejales De Barranquilla Aceptan Que la medida Es impopular Aún así Aprobaron Privatizar Este espacio Que es público En su cuenta De Instagram El concejal Juan Camilo Fuentes Publicó Luego de una entrevista Que concedió A un medio nacional Este mensaje Zonas de estacionamiento Regulados En Barranquilla Es una medida Necesaria Mejora la movilidad Recupera espacio público Y le da importancia Al peatón No es popular Pero es un tema De ciudad Apoyamos Arroba Alejandro Char Aunque el POT No contemple El uso del espacio público En la ciudad De Barranquilla Para el parqueo Los concejales Desconocieron la normativa Y aprobaron el proyecto Sin saber además Quien se quedará Con el rentable negocio La pregunta Que yo le haría A los concejales De Barranquilla Es quien va a administrar Este dinero Quienes son los particulares Que van a estar Frente a eso O acaso es que El distrito de Barranquilla Tiene la capacidad Administrativa Para crear Una estructura Institucional Que entre a intervenir Este proceso Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Y de hecho Sobre este tema De privatización Del espacio público Hay cuatro sentencias De la corte constitucional Y dos puntuales Que hablan Del cobro Del parqueo En el espacio público Mire y mañana Sobre esos temas Tres expertos Constitucionalistas En derechos fundamentales Van a explicar Por qué ese acuerdo Del consejo En Barranquilla Vulnera Los derechos fundamentales De los ciudadanos Y van a detallar Las presuntas irregularidades En las que han incurrido Los concejales Al aprobar ese acuerdo Claro que sí Y ahora les tengo Más información Barranquillero En la jugada Paga predial Y sin falta Aprovecha el 5% De descuento Si paga su impuesto 2017 Hasta el próximo 31 de mayo Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Vamos con más Información judicial Y en el emblemático Barrio Pescaíto De Santa Marta La comunidad Está desesperada Por la venta de droga En cualquier esquina Del barrio Esta es la información En las noticias De Santa Marta Adelanta gigantesco Operativo Contra expendedores De drogas Y jíbaros En el sector Norte de la ciudad Ha hecho allanamientos Se ha hecho capturas Pero desafortunadamente El sistema penal Está bastante difícil Ahora Una dosis personal No comporta Una medida De aseguramiento Intramural La comunidad De los barrios Del norte De Santa Marta Solicitaron A la autoridad Mayor presencia Y estrategias Por aquí Esto es un expendio De marihuana Usted se levanta Hay marihuana Por todas partes Y la prostitución La droga Los bailes Yo digo que si prohibieron Los bailes Es en general Tiene que haber una regla Pero aquí no la hay Ese puente Ahí hay bailes Hay de todo Por aquí uno no puede dormir En Santa Marta Junior Beltrán Rodríguez Las noticias Un compromiso Con la verdad Servientrega El mejor momento Es con mamá Realiza tu envío Sube una foto con ella Y podrán vivir juntos Un momento inolvidable En Cartagena Entérate como en www.mejormomentoservientrega.com Servientrega Centro de soluciones Aplican condiciones y restricciones Estás viendo Las noticias Aprovecha el 10% De descuento En el pago De tu derecho De tránsito 2017 Hasta el 31 de mayo Paga solo 157 mil 500 pesos Alcaldía de Barranquilla Capital de vida Vive el mix De las madres Con Supergiros Quédate espectacular Los mejores premios Que Supergiros Tiene para ti Adquiere cualquiera De nuestros productos Apuestas igual O superior A dos mil pesos Revisa tu formulario Y si dice Ganaste Reclama Bonos de spa Y peluquería En el mix de mayo Consciente a mamá Con Supergiros Aplican condiciones Y restricciones El sabor De la comida saludable A tu alcance En el nuevo restaurante High Gormets Almuerzos ejecutivos Servicios empresariales Y en las noches Una gran variedad De comidas rápidas Carrera 46 Número 8271 Teléfono 302-380-4250 High Gormets José Sánchez Delicias al paladar Abiertas las inscripciones En la Universidad Metropolitana Inscríbete ya En nuestra página web Unimetro.edu.co Hasta el 26 de mayo A la medida De nuestros sueños Unimetro Vigilada por el Ministerio De Educación Nacional Atención 54 de 105 personas Muertas en accidentes De tránsito Son motociclistas Ponte el casco Usa la cabeza Maneja con cuidado Valora tu vida Y la de los demás Continuamos con más información Aquí en las noticias Más de 2.500 niños muertos Dejan los accidentes Domésticos en el país En el Atlántico Hoy falleció Un menor Que resultó quemado Mientras realizaban Un asado en su casa En Sabana Grande Según la Sociedad Colombiana De Pediatría Los accidentes caseros Son la cuarta razón De consulta Por urgencias Con niños en el país Las quemaduras O lesiones Con líquidos hirvientes Son la tercera causa De muerte En niños Niñas y adolescentes Después de la inmersión O asfixia Aunque no hay cifras exactas Que confirmen Cuántos niños quemados Ha dejado Esos accidentes En las cocinas De los hogares costeños Lo cierto es que en Colombia En el 2016 2570 niños murieron Por accidentes Que pudieron prevenirse Y unos 779 Resultaron heridos En el Atlántico Una familia Hoy llora la muerte De un niño de 5 años Que sufrió quemaduras En un 90% De su cuerpo Mientras Junto con su padre Y su hermano Prendían la brasa Para un asado Cuando fueron Cuando fueron a realizar Pues a encender Las brasas Y demás Con un Líquido Inflamable Se produce El fuego Y pues con este Se queman Los dos niños Y un adulto De igual manera Según el parte médico El otro niño De 8 años Que resultó quemado Presenta un 90% De quemaduras En su cuerpo Mientras que el porcentaje De quemaduras De su padre Es de un 50% Ambos Se encuentran Bajo pronóstico Reservado Barranquillero En la jugada Paga predial Y sin falta Aprovecha el 5% De descuentos Y paga su impuesto 2017 Hasta el próximo 31 de mayo Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Y por el lío De regalías En el departamento De Córdoba Hoy fueron capturadas En una operación De la Dijín Las propietarias De la Universidad Del Sinún Revuelo Ha causado en las esferas Políticas y administrativas Del departamento De Córdoba La captura De 7 personas Entre los que se encuentran Mara Bechara Castilla Y su hermana María Fátima Ambas propietarias De la Universidad Del Sinú Por donde según Las investigaciones Se administraron Recursos de regalías Que al parecer No se intervinieron Los operativos De la Dijín Y la Fiscalía Comenzaron Una vez fue asesinado El director De la regional De regalías Jairo Zapa Para que se determinara Que pasó Con más de 100 mil Millones de pesos En contrataciones Realizadas Por el entonces Gobernador Alejandro León Según la investigación Mara Bechara En calidad De representante Legal De la Unicinú Habría firmado Contratos Y convenios De ciencia Y tecnología Con la gobernación De Córdoba Por valor superior A los 13 mil Millones de pesos Objeto Y cumplimiento De dichos contratos Son investigados Por la Fiscalía La captura Ha causado revuelo En las esferas Políticas del departamento Por la relación De las capturadas Con el representante A la Cámara De la U Raimundo Mendes Bechara Fórmula El senador Musa Bezaile Al igual que La relación Que existe entre ellas Y el senador Y expresidente Álvaro Uribe Vélez Barranquillero En la jugada Paga predial Y sin falta Aprovecha el 5% De descuentos Y paga su impuesto 2017 Hasta el próximo 31 de mayo Alcaldía De Barranquilla Capital de Vida Y hoy se posesionó El nuevo alcalde Encargado De Cartagena Sergio Londoño En su primer encuentro Con la prensa local El alcalde Encargado De Cartagena De Indias Sergio Londoño Zureg Dijo que conoce Los problemas De la ciudad Y que por ello Trabajará Entre frentes Específicos El problema De las construcciones Segundo Es la seguridad Para ver Con los activos Importantes Que el gobierno Nacional Le ha entregado A la ciudad Como son las cámaras Como podemos Articular ese trabajo Y que la ciudadanía Y la policía Salgan fortalecidas Del proceso Y por último Una revisión Detallada Minuciosa De los macroproyectos De la ciudad Como lo dije El de protección Costera Tiene especial Éntasis Porque es necesario Londoño aseguró Que por el momento No habrá cambios En el gabinete Lo que hay Se mantiene Pues no ha sido Un mensaje Sino de continuidad Mientras tanto El movimiento Significativo De Ciudadanos Primero la gente Prepara una terna Para presentarla A la presidente Juan Manuel Santos De la cual Se escogerá A un nuevo alcalde Mientras dura A la suspensión Del titular Manuel Duque Vázquez JJ Verbel Las noticias Un compromiso Con la verdad El Banco Popular Lo premia Con el ahorro ganador Ahorre ya Cumpla sus propósitos Gane rentabilidad Y fabulosos premios Sin rifas Ni sorteos Bien y vamos Con más información Aquí en las noticias Ecuador Ya tiene Un nuevo presidente El socialista Lenín Moreno Seguirá con el plan De gobierno Del saliente Mandatario Rafael Correa Quien logró Sacar de la inestabilidad De la institucionalidad Al país Llevó a Ecuador A ser el país De Latinoamérica Con la mejor economía Hoy se posesionó El socialista Lenín Moreno Como nuevo presidente De Ecuador Lenín Compartidario Del saliente Rafael Correa Tiene como prioridad Continuar con su legado Ya que en su agenda De gobierno Primará la inversión Y la equidad social También buscará Opciones Para diversificar Los productos Que exporta Ecuador Y así recibir Mayores ingresos De las diferentes Rentas petroleras Es el momento De renovar Los compromisos Como el de enfrentar Juntos Los nuevos retos Trabajaré Por cada uno De ustedes Por los que votaron Por mí Y por los que no Expresó El nuevo primer Mandatario De los ecuatorianos Estás viendo Las noticias Móviles 4G Más rápido Más rápido Y fácil Con nuestra Descárgala Es gratis O ingresa Desde tu computador O tablet A fincarraíz.com.co Busca Si encuentras Publicas tu inmueble Y te llaman Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado El camino Te han impulsado A valerte Por ti mismo Te han inculcado Valores Te han guiado A aprender Cosas importantes Pero cuando creces Todo padre Desea Que el hijo Supere al maestro Ahora es nuestro turno De empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Estás viendo Las noticias Aquí hay más De nuestro compromiso Con la verdad Funcionarios De la Universidad Del Atlántico Vivieron hoy Una jornada De capacitación Para la atención De personas Con diversidad Funcional Respondiendo A los requerimientos Nacionales De una política De inclusión La Universidad Del Atlántico Inicia su jornada De capacitación Para atención A la población Con diversidad Funcional Obedece a una prueba Piloto Que nuestra institución Desarrolla Con los funcionarios Administrativos Para desarrollar En ellos Las competencias Requeridas Para la adecuada Función Perdón Atención De nuestros Estudiantes Y público En general Que presenta Algún tipo De discapacidad El curso De 20 horas Pretende formar Funcionarios Aptos para la atención De la discapacidad Para nosotros Como funcionarios Es muy importante Tener la orientación De cómo poder Colaborarles Y ayudarlos En su trámite Y su diario Vivir aquí en la universidad Con este proyecto La Universidad Del Atlántico Apunta a aumentar Sus niveles de calidad Y fortalecer Los proyectos De inclusión En el departamento Y la universidad Y la universidad Autónoma del caribe Recibió la máxima distinción Del congreso De la república Por su excelente Labor en la región La orden de la democracia La orden de la democracia Simón Bolívar Del caribe En la ceremonia De 8 representantes De 8 representantes De empresas británicas Y generación Y edupar Un ciudadano Se dedicó Alquilar sillas A 2 mil pesos Como para Miren las imágenes Eso es algo que Solo se ve en Barranquilla ¿Qué tal? Tremendo Bien Y con esa información Entonces vamos A una pausa comercial Bien Ya regresamos Como Estás viendo Las noticias Estás viendo Las noticias Muy buenas noches Bienvenidos a la información Deportiva Esta mañana El alcalde de Barranquilla Alejandro Lechar En compañía De la directora De Coldeportes Nacional Clara Luz Roldán Vieron inicio A las obras Del antiguo Coliseo Humberto Perea Con la colocación De la primera piedra La tarea de realizar En Barranquilla Los mejores juegos Centroamericanos Y del Caribe Es un reto Que se ha propuesto La alcaldía De la ciudad En conjunto Con Coldeportes Una nueva historia Del deporte En Barranquilla Que abre Que abre la boca A los centroamericanos Y del Caribe Gran apoyo Del gobierno nacional Gran apoyo De nuestra directora Barranquilla Como decía la directora Será una Antes Y después De los centroamericanos En el acto simbólico De la primera piedra Para la construcción Del nuevo palacio De combates Antiguo coliseo Humberto Perea La directora De Coldeportes Clara Luz Roldán Agradeció el interés Que ha puesto La organización En el avance De las obras Si estoy muy satisfecha De ver el avance De las obras Si estoy feliz De ver el compromiso Y si estoy muy tranquila Es de saber Que le vamos a cumplir A la organización Internacional Que le vamos a cumplir A esos más de 40 países Que vienes Y que vamos a hacer Los mejores juegos Centroamericanos De la historia El escenario Que en el pasado Fue testigo De muchas glorias Del deporte Ahora está lista Para escribir Una nueva historia 17 mil millones De pesos Será la inversión Del consorcio olímpico Y la hora De ver estar lista Para los primeros días De enero Muy buenas noches Y bienvenidos Aquí les tengo La mejor información Del entretenimiento Y la Secretaría de Cultura Lanza un proyecto Cultural Con el objetivo De transformar Las vidas De jóvenes Y niños Ofreciéndoles Algunos talleres El arte Se toma Las casas De cultura De ocho municipios Del departamento Del Atlántico A través Del proyecto Cultural El programa Liderado por la Secretaría De Cultura Y Patrimonio Cuenta con más De doscientos Participantes De programas Provenientes De Sabana Grande Santo Tomás Polo Nuevo Tubará Malambo Galapa Palmar De Varela Y Varanoa Cultural Llega a transformar La vida De los niños Jóvenes Y adultos De estas comunidades Con talleres De formación Artística En disciplinas Como la pintura Danza Fotografía Música Y literatura Hasta el 31 de mayo Estarán abiertas Las inscripciones De Cultural Las personas Interesadas En participar En los talleres Deben acercarse A la Casa De la Cultura De cada municipio Música El cantante Poricua Papi Huilo Lanza su álbum Debut Persiguiendo Persiguiendo un sueño El cantante Boricua Papi Huilo Lanza su nueva producción Musical Persiguiendo un sueño Que sale a la venta El 5 de mayo En Colombia Uno de los sencillos Que se encuentra disponible En este álbum Es regalo de vida Mi primer lanzamiento Ahora es que me estoy Inaugurando Ya como Como todo un profesional Y contento Con la fanaticada De Colombia El regalo Que nos ofrece La vida Es un hijo Es una canción Bastante buenísima Es una de las estrellas Latinas Con más crecimiento Del momento Quien fue conocido En la industria musical Por su participación En la famosa competencia Freestyle Manía Gracias Luli Por toda la información Del entretenimiento Y bueno Llegamos al final De las noticias Claro que si Pili Mañana nuestro compromiso Con la verdad Es de 6 y 30 A 7 de la noche Música 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 Música